Todos pasamos por un proceso degenerativo. Lo pasan los individuos y también lo pasan las naciones. Pero el caso de Haití es particular, porque el ciclo degenerativo de ese país comenzó y no termina. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Reacciones Acompáñenme a ver esta trágica historia proveniente de una comedia de país llamado Haití. Hace unos cuantos días, el director o jefe de la policía de ese país, de Haití, nuestro vecino, anunciaba a toda la sociedad de dicha nación, con bombos y platillos, muy orgulloso, que la Policía Nacional de Haití había logrado retener unas 230 y pico de armas de fuego, unos 400 mil dólares y 25 kilogramos de aquello, sustancias ilícitas, 25 kilogramos. Imaginamos que era aquella que es como un polvo blanco. En fin, misteriosamente, después de esto, el Palacio de Policía en Haití es asaltado por bandas que se llevaron aquello que el director de la policía había anunciado que tenía retenido. Se dijo, como línea narrativa preliminar, que los antisociales que irrumpieron en el Palacio de Policía de Haití no se llevaron documentos de investigación que tenían que ver con el magnicidio de Jovenel Moïse. Y yo le creo. Y le creo al fiscal general que dijo eso porque sé perfectamente a esta altura de juego que en Haití no existe el más mínimo interés por esclarecer lo que le pasó a Jovenel Moïse. A esta altura a mí en particular me queda más que claro de que aquello fue un consenso entre todos los sectores de poder de esa nación para salir de ese señor. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que Haití una vez más ha dado cátedra. Haití una vez más ha demostrado por qué sigue siendo Haití. Ustedes saben lo que es que una banda de antisociales y delincuentes penetre en el palacio de policía de ese país. Señores, hay grados, hay límites parafraseando al comentarista deportivo de ESPN el argentino Fabricio. Hay límites. asaltar el palacio de policía de Haití es ya asentar las bases de que se ha descendido más abajo en el nivel de degradación de esa nación. Y para que usted vea que esto no es un asunto digamos de discriminación, naciones gloriosas como Estados Unidos de Norteamérica, naciones como el imperio, bueno, pero no, Inglaterra digamos, han tenido sus periodos de degeneración. No en vano el historiador de la economía Neil Ferguson tiene un libro titulado La Gran Degeneración. Todos pasamos por un proceso degenerativo. Lo pasan los individuos y también lo pasan las naciones. Pero el caso de Haití es particular porque el ciclo degenerativo de ese país comenzó y no termina. Pero peor que no saber cuándo va a terminar es no saber si estamos en la parte inicial, si vamos por la parte media, si vamos a tres cuartos de. No se sabe absolutamente nada. Solo se sabe que el que ve desde fuera dice, no, pero ahí las cosas no están bien. No, pero ese no es un país. No, claro que no lo es. Haití es una comedia de países. Usted sabe lo que es que el director de la policía dice que tiene cuatrocientos mil dólares, que tiene doscientas treinta y pico de armas y que tiene veinticinco kilos de sustancias ilícitas y a los dos días van un grupo de miembros de bandas a llevarse eso, a hacer su agosto. Usted dirá, después de eso, ¿qué más puede pasar? No se puede caer más bajo. Y yo le digo, no, espérese, espere unos días, espere una semana y si quiere, apueste a que se van a superar en la degradación. Y es aquí donde yo lanzo una pregunta. Porque incluso se dijo que uno de los líderes de los cuatrocientos mogosos venía para República Dominicana. Y mi inquietud, mi pregunta que emana del sentido común. ¿Cómo se puede negociar con bandas? Porque yo he dicho aquí que, por ejemplo, Jimmy Cherisier, ese pandillero que ha hecho el crossover al mundo político, ese es el individuo con el cual nosotros vamos a tener que sentarnos a hablar. Porque no existe un político profesional en Haití hoy día que pueda imponerse desde el poder que supuestamente le da su condición de primer ministro o de presidente. Tendremos que hablar con uno de esos pandilleros. Pero esos pandilleros han demostrado que no respetan los símbolos de lo poco que queda de institucionalidad en Haití. Ponernos a hablar, ponernos de mojiganga, hablar con un representante, porque recuerden, recuerden, el tema que es de la confederación de pandillas nace porque John Enel Moisés le pidió a ellos que se pusiesen de acuerdo para hablar con uno solo. Y es de ahí de donde procede el poder de Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue, que es quizás la figura más conocida, más respetada y más temida en ese mundillo de las gangas haitianas. Señores, Haití siendo Haití, bandas asaltan el palacio de policía de Haití luego de que el director de policía de esa nación anunciase que tenía dinero, sustancias ilícitas y armas en su poder. Lote Don sigue premiando a la madre dominicana. Si ya jugaste tú, agarra cuatro que puede hacerlo el padre, el hijo o la madre. Fíjense, fíjense en el código que se da a final de cada boleto porque con ese código puedes participar este domingo para ganar un millón de pesos. Es importante que sepas dos cosas. Todos los domingos una madre dominicana o más bien un ganador porque puede ser el padre, el hijo, pero ese millón alguien se lo sabe. Lo segundo es que esto está avalado sí o sí por Pro Consumidor. Así que suerte a todos los que tienen su boleto del agarra cuatro del lote don para este domingo. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas SER SOLAR una sola inversión una gran solución para toda la vida. SER SOLAR escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros los dominicanos. Vámonos ahora con el comentario de Adrián Lebrón Oviedo. Adrián Lebrón para Impolíticamente Correcto hoy el tema del tapete Luis Abinader y el efecto realidad. El presidente Luis Abinader ha descubierto próximo a cumplir dos años dirigiendo el Estado la realidad y hoy estamos viendo cómo él está conciliando la demagogia la demagogia pre electoral la demagogia electoral versus dirigir el Estado ¿Por qué digo esto? Luis decía en medio de la campaña política que tenía un plan de seguridad listo que había traído a Rudolf Giuliani y que el asesor renombrado exalcalde de Nueva York le había dado un plan infalible para él garantizar la seguridad de los dominicanos Luis había dicho que él iba a bajar los precios de los alimentos Luis había dicho en campaña que él iba a aumentar de 500 dólares el salario de los profesores Luis había dicho que iba a construir más de 100 mil viviendas Luis había dicho que lo iba a construir e iba a resolverlo prácticamente todo ¿Cuándo cambió esta historia? El 17 de agosto del 2000 empezó a cambiar el 2020 esta historia este relato comenzó a cambiar desde ese día y hoy próximo a cumplir dos años el presidente Luis Abinader ha comenzado a descubrir por las malas que la demagogia electoral no deja buenos frutos ahora resulta que luego de él haber sugerido varias veces al expresidente Danilo Medina que él tenía el plan que se podían sentar a discutirlo el plan de reforma de la policía Luis Abinader planteó que podían sentarse a discutirlo que si el presidente de turno quería él le había enviado el plan ¿Qué acaba de decir Luis Abinader en esta misma semana? La semana recién concluida ah bueno que la reforma va pero que no va a poder ser posible en esta gestión ahora el presidente se ha dado cuenta que no es tan fácil que no es tan fácil dirigir la nave del estado hoy después de haber prometido miles y miles de viviendas no se han podido construir ni miles hoy los millones de dominicanos están siendo testigos de que el costo de la vida se ha disparado de manera exponencial de que tanto el transporte los alimentos los servicios públicos todo se ha disparado hoy el PRM y su gobierno lleno de funcionarios que muestran una supina incompetencia se están dando cuenta que la demagogia no puede ser el motor de la política que no se puede sustentar la política en ofrecer lo que no es posible dar y lo que peor lo que se desconoce como dar hoy el presidente Luis Abinader está sufriendo el efecto realidad hoy el sabe que las cosas no existen porque se digan el pueblo tiene que sentirla no es que puede no es posible que se le pueda seguir diciendo a este país que estamos cambiando que el cambio llegó pero la gente no percibe en qué fue que cambiamos no es posible conciliar la idea de que estamos en el gobierno del cambio pero todo parece estar peor que antes es difícil va a ser complicado para los que están vendiendo la reelección del presidente Luis Abinader decirle a los millones de dominicanos que están padeciendo transporte caro inseguridad pagones y precios más altos que el presidente hizo méritos ya para reelegirse para merecer que lo reelegia porque la gente se está preguntando pero por qué qué es lo que vamos a reelegir qué vamos a reelegir si este gobierno lo que está dando muestra de improvisación y falta de planificación hasta cuándo vamos a estar comprando el discurso de un cambio que nadie advierte que nadie percibe repetir y repetir y repetir en los medios de comunicación y pagar campañas carísimas para decirle que usted tiene una gestión maravillosa pero la gente no sabe dónde está ni la gente percibe esa gestión resulta ser sumamente cuesta arriba cuando a usted le toca reelegirse la reelección no es un deseo la reelección no es un deseo la reelección es algo que el pueblo otorga de manera espontánea cuando entiende que un presidente le ha dado no solamente lo que prometió ha mejorado su estatus quo ha mejorado su nivel de vida y la gente está percibiendo que su nivel de bienestar ha desmejorado ha empeorado usted puede decir lo que usted quiera usted puede decir cualquier cosa a que el presidente ha perseguido la corrupción que ha perseguido la impunidad bueno vamos a ver son las sentencias que determinan el éxito de esa estrategia no son las acusaciones porque usted puede acusar al país completo ahora el hecho de que usted parezca tener éxito en una política no significa que tenga éxito en las demás y el presidente está fracasando estrepitosamente hoy Luis Sabinader está sufriendo del efecto realidad hoy es que él sabe lo que es dirigir el estado o por lo menos se lo está mostrando la realidad social que no es diciendo las cosas las cosas no existen porque se digan las cosas existen porque la gente la ve la siente la percibe y este gobierno está lleno de historias creadas relatos construidos desde el dicón el el competente hay que decir Homero Figueroa una persona con gran formación y que está intentando de de corregir con la propaganda lo que el gobierno no ha sido posible hacer con sus ejecuciones es decir Homero Figueroa y su estrategia de promoción y de propaganda del gobierno está tratando de lograr lo que no han podido lograr las políticas que el gobierno de Luis Abinader ha implementado vaya usted a ver cada uno podrá sacar su propia conclusión pero yo creo que hay muy pocas personas en este país hoy que sientan que están mejor que allí si te gustan los contenidos de impolíticamente correcto y nos has apoyado todo este tiempo tenemos habilitado un canal para que sigas sumando más allá de tu atención y es Patreon dejo el link para que accedas debajo de todos los videos de nuestros canales donde se cae el show en Terradar el otro canal de Neody Santos y este que es el principal gracias de antemano igual si decides no aportar puedes disfrutar de nuestros contenidos activa la campanita por cierto si te suscribiste ojo con eso y la gente que aún no se ha suscrito cuando lo hagas activa las notificaciones para que te salga la campanita cada vez que cada vez que tengamos contenido nuevo gracias a todos de antemano y ahora seguimos con el comentario de Gabriel Cordero acá en Impolíticamente Correcto los problemas de la policía nacional parecen el cuento de nunca acabar son muchos los años que estoy oyendo de que una reforma policial una profilaxi palabrita muy bonita todo ese tipo de cosas pero años van años vienen se hacen reuniones y nunca se resuelve esto porque es que estamos hablando de un problema de décadas pero muchas porque es que la estructura policial es altamente represiva y abusiva desde la época de Ludovino Fernández quien era el jefe de la policía en épocas de Trujillo imagínese usted jefe de la policía de una dictadura en esa época se utilizaba el método de que un ladrón no un ladrón peligroso como estos de ahora que son asaltantes altamente nocivos no 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 ladroncitos de poca monta que se robaban unas ropitas de un tendedero una carterita así por tres veces que ellos vieran que esta persona cometió el delito de robo desaparecía así mismo como ustedes lo oyen desaparecía de la faz de la tierra y no lo volvían a encontrar jamás eso era un método muy usado muy usado todo esto después de la dictadura continúa igual en los 12 años de Balaguer la policía era terrible era tremenda estos jefes de policía que nosotros tuvimos Nival Seija Pérez y Pérez Robinson Béa Garó eran realmente unos titanes del abuso luego que se terminaron los funestos 12 años de Balaguer se supone que vino un cambio que la democracia pero continuó el mismo método en los años 80 era famoso el asunto de las redadas de la famosa Griselda que era una camioneta grande en la cual salían a apresar ciudadanos no porque hayan cometido algún delito sino así a lo loco a lo loco en los años 70 80 y todavía parte de los 90 existía un término muy popular un término del pueblo que era apotemao lo apotemaron ustedes saben lo que era eso lo que tiene más o menos una edad un poquito alta se recordarán de esto es cuando a una persona le daban una soberana paliza pero de manera que no se le notaba habían policías habían agentes policiales en los detacamentos que eran expertos en eso expertos en apotemar que agarraban a un reo lo masacraban a golpes pero ellos tenían unos métodos tenían una manera de golpearlo de que no se le notara en el cuerpo o no tuviera moretones no tuviera heridas y hasta lo soltaban y esa persona aparentemente usted lo veía a simple vista no tenía nada pero por dentro estaba destruido y hasta se morían de eso eso era común eso era normal el pueblo lo decía así mismo a fulano el ladroncito de la esquina a no se quien eso lo apotemaron oiga esto y esto continuó todo el tiempo ahora en la era de las redes sociales y de que todo el mundo con cualquier celular graba y que el avance de los derechos humanos esto ha mejorado un poco pero ahora con los hechos que han sucedido en las últimas semanas la muerte del joven apellido de los santos el joven de Ocoa el de Santiago parece que la policía está volviendo a su vieja práctica a esa vieja práctica de masacrar a un preso que aunque sea el delincuente más grande después que una persona está detenida esposada encarcelada nada justifica que usted lo masacre a golpes y en el caso de estos muchachos supuestamente por ejemplo el joven apellido de los santos tuvo un percance con alguien en Agoramor que no se sabe con quien fue todavía no se sabe cual fue una mujer se dice que 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 denunció que el había amenazado pero no se sabe quien es esa persona no se sabe en que consistió la amenaza se lo llevan preso al destacamento de Naco y luego aparece muerto en el informe policial o en la investigación que hizo el ministerio público se ha dicho que fueron otros presos que estaban en la misma celda de el que le dieron esa paliza porque el no se controlaba pero y los policías de ahí de ese destacamento no son los responsables de eso de evitar un tipo de cosas así además como es que la policía miente porque le dijeron a los familiares que que el mismo se había infringido sus heridas un cuento chino ese y luego fallece entonces caramba esa estructura policial abusiva extremadamente represiva de que manera será que se arreglará reforma policial hemos oído mil años sobre eso profilaxis calabra lindísima esa hemos oído también mil años sobre eso cambian gobierno vienen gobiernos y estamos en lo mismo señores pero es que es que la policía en el mundo entero este es uno de los pocos países que los policías tienen rangos todos esos rangos militares que tienen en la fuerza aérea en el ejército de coroneles generales solamente aquí en los países civilizados los países civilizados digo civilizados porque aquí nosotros no somos totalmente civilizados estamos en proceso de civilizarnos pero todavía estamos caramba como en épocas cavernarias en los países civilizados como dije un policía llega al rango de capitán y luego lo que tiene es director de oficina director de departamento pero estos rangos coronel general full todo eso es nada más aquí que se utiliza entonces imagínense ustedes con el endiosamiento que toma una persona a medida que van subiendo los rangos con el endiosamiento también que toma una persona de escasos recursos de poco nivel académico como es la mayoría de los policías cuando se enganchan que no son personas que tienen un criterio de que dicen voy a progresar en la vida en esta profesión tan noble no, no tienen más salida se enganchan a policía y tienen ahí hay esto esto una pistola ya aquí enganchada se endiosan y la potestad para dar golpes también entonces ese asunto de la reforma policial de estructurar la policía de una manera profesional de que se acaben los abusos eso es algo urgente esto no puede seguir esto no puede seguir de que sea un problema que hagan una reunión luego de que se olviden estos muertos de estos días y que los policías estén tranquilos ya se acaban las reuniones y no se hace no porque eso es un problema que se resuelve a largo plazo a largo plazo o al plazo que ustedes quieran pero es un problema urgente totalmente urgente y hay que resolverlo ya así que el gobierno del cambio que tanto pregonó que ellos iban a hacer el cambio que son el gobierno del cambio que se casen con la gloria que se casen con la gloria y que ya no sigan poniendo paños tibios y cortinas de humo como han hecho todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años que no resuelven este grave problema de la reforma policial que se casen que se casen